Punto 5, punto 5, punto 5, punto 5 Ellas, Las Invisibles, por Betty Chislianchi Día 6 Ellas Siete minutos pasaron de las seis de la tarde y saludo a mi amiga Betty Chislianchi que nos trae otra Invisible ¿Cómo te va, Betty? Hola, Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien Acá esperando que en cualquier momento caiga la tormenta Ah, pero mira vos, está tormentoso, Jujuy Acá se nos fue la tormenta, por suerte Estuvo muy tormentoso ayer a la noche pero ahí fue un hermoso día de sol ya con calorcito Bueno, que esperemos que se instale Bueno, si es por calorcito te podemos mandar estamos con casi 37 de temperatura Ah, wow, no, tanto no, tampoco Ah, ah, bueno Quédenselo, quédenselo Bueno Aparte, hoy estuvo bien que haya sol porque se está desarrollando en estos momentos la marcha del orgullo gay Claro, así es Bueno, está bueno que las calles se llenen de orgullo Así es, así es Estoy de acuerdo con eso Y a quién nos trajiste Yo ya le avisé a la gente que se va a sorprender, Che Exactamente Bueno, supongo que la audiencia que es una audiencia muy informada sabrá que la semana pasada en España se sumaron los restos del dictador Francisco Franco Sí Los cuales se encontraban en una tumba situada a los pies del altar mayor de la Basílica de la Valdivia Bendicina de la Valle de los Caídos que fue un monumento bastante simbólico del régimen militar que se implantó tras la guerra civil española No sé si lo conociste vos No, no tuve oportunidad de ir porque no me dio el tiempo Tenebroso, realmente Sí, ¿no? En principio pensar que eso se hizo con mano de obra de quienes estaban detenidos Es decir, quienes peleaban a favor de la República Lo que hicieron fue cavar una montaña y armar ese mausoleo donde vos entrabas y estaba todo con águilas negras en el techo una cosa impresionante y ahí cito las tumbas de Primo Rivera y de Francisco Franco Tremendo Realmente tremenda Por suerte, bueno decidieron exhumar los restos lo llevaron para otro lado Se tomaron su tiempo, ¿no? Digámoslo Se tomaron demasiado tiempo Sí, demasiado tiempo y así todo tuvieron bastantes dificultades porque hay un grupo muy arraigado de franquistas aún hoy en España donde todavía por supuesto encabezados por la familia que se resistían a que sean exhumados y llevados a otro lado pero bueno Finalmente por suerte lo lograron Y entonces en ese marco del traslado de los restos del dictador Franco me pareció interesante traer a esta columna Angelines Fernández ¿Sabes quién era Angelines Fernández? Mmm, Angelines me suena el nombre a ver quién era Es la actriz que hacía de Doña Clotilde más conocida como la bruja del 71 Por supuesto Es un personaje malhumorando y tenebroso del famosísimo vecindario del Chavo del Ocho quien en su pasado y antes de ser actriz combatió precisamente al dictador español Franco peleando en plena guerra civil a favor de la república Mira vos Así que es una en realidad no es invisible es semi-invisible porque lo voy a ir a parte que le conocemos Claro, tal cual Así que vamos a hablar de las dos partes de ella María de los Ángeles Fernández Abad así se llamaba en realidad más conocida como dije recién como Angelines Fernández nació en Madrid el 9 de julio de 1922 Esta externa enamorada de Don Ramón recordemos que esa hacía un personaje que estaba enamoradísima del actor Ramón Valdés de Don Ramón de quien era muy amiga por otra parte que siempre estaba así esperanzada de que finalmente este amor imposible se transformase en realidad Don Ramón era el padre de la chilindrina Claro resultó ser la vida real previo a dedicarse a actriz una guerrillera revolucionaria yo pensaba qué parecido podían tener estas dos su parte de vida real y esta fantasía del Chavo de Loche digo quizás los sueños y el amor reunían al personaje ¿no? Claro el personaje con su pasado lo cierto es que bueno tras la victoria del franquismo en el año 1939 comienza una fuerte represión que como sabemos duró 40 años nada más ni nada menos y que todo el periodo de posguerra realmente fue muy duro en donde se sucedieron persecuciones desapariciones y entre las perseguidas se encontraba precisamente quien luego iba a ser de Donia Clotilde en la famosa serie mexicana bueno los esbirros de Francisco Franco Bahamonde como se lo llaman como era su nombre real se habían informado después de bastantes años que Fernández trabajaba para la guerrilla española que era una combatiente revolucionaria que fue realmente una mujer muy valiente que se jugó su vida durante años por precisamente la causa tan noble de expulsar al tirano de España y empezaron una persecución que lo obligó de alguna manera a partir y fue hacia México recordemos que el conflicto la guerra civil española dejó cerca de 500.000 muertos más de 100.000 desaparecidos según datos oficiales aún hoy se está reclamando por el juicio a las víctimas por las desapariciones de hecho aquí mismo está por iniciarse cuando hablo de aquí hablo de Argentina de iniciarse el juicio precisamente a favor de las víctimas del franquismo y fue en una entrevista dada en el año 1999 por su hija Paloma Fernández donde se reveló que doña Clotilde empuñó se empuñó de armas junto a otros miembros del movimiento obrero sindicalistas y republicanos en el periodo del que estamos hablando dijo en su momento su hija Paloma digo textual al trabajar en las guerrillas de España mi mamá fue catalogada como antifranquista entonces ella necesitaba salir de su país natal considerando que su vida era difícil llegó a México en 1947 pero nunca fue refugiada después vivió en La Habana en lo que arreglaba sus papeles y regresó para trabajar en las películas de Cantinflas y Arturo de Córdoba lo cierto es que Franco con el apoyo benicista de Benito Mussolini en Italia y de Adolf Hitler en Alemania se empeñó en censurar todo aquello que se pareciese un poquito a izquierdo que oliese un poquito a colorado a rojo que asomase como una sombra del comunismo que lideraba la Unión Soviética con lo cual muchos de los intelectuales artistas académicos líderes sociales fueron muy perseguidos los vieron como el enemigo número uno de esa cohesión nacional de derecha que buscaba España en ese momento vamos a escuchar un audio en donde la hija de Angelina Espaloma le cuenta el hijo de Ramón Valdés que también se llama Ramón en una entrevista que le realizó como ella habla de la participación de su mamá en la guerra civil española dale yo que ver también no porque Roberto no conociera la carrera de mamá porque la carrera de mamá o sea mamá a los 11 años hacía teatro en España e iba a las guerrillas ¿no? ahí al frente de la guerra civil ¿no? ella pues era antifrancista y pues ahí estaba ¿no? y pues vino de teatro aquí como la primera actriz joven de Mariquita Guerrero hay por el 47 no vino con los refugiados pero si vino con la compañía mi mamá obviamente pues siendo antifranquista ella no quería regresar a España porque además la seguía y entonces creo que pasó un año en Cuba para que la pudieran nacionalizar mexicana ¿no? y pues de ahí o sea telenovelas teatro fue primera actriz ya llegarás a primera actriz ahí está se escuchaba más o menos o sea como no era muy claro el audio pero no pero se entendió se entendió ¿se entendió? sí, sí perfecto entonces cuando habla de Roberto se refiere venía hablando de Roberto Bolaños que es el claro quien hacía del Chavo bueno lo cierto es que México le abre los brazos a la actriz y este prácticamente se convirtió ese país en su segundo hogar claro y ya habla de que ella no llegó como refugiado pero se estima que cerca de 25.000 refugiados llegaron al país azteca durante la época de posguerra México entonces fue quien la tierra que la catapultó a Angelines al Estrellato si bien su papel en el Chavo del Ocho fue el más icónico de su carrera participó también en otras obras de teatro fue actriz radiofónica y fue su gran amigo Mario Moreno Cantinflas junto con Fernando Soler y Arturo de Córdoba quienes le dieron papeles de primera actriz en sus películas en otras películas hizo papeles menores pero realmente tuvo una filmografía bastante prolífica Roberto Gómez Golaño fue quien a través precisamente de Ramón Valdés le abrió las puertas para que Angelines alcanzara la fama mundial personificando a esta doña Clotilde la bruja del 71 que se llamó del 71 precisamente porque la serie empezó a transmitirse en el año 1971 ah mira vos exactamente viste yo también me intriga otras cosas que no conocíamos de acá de Angelines que vida oculta de esa mujer bueno al lado obviamente de Roberto Gómez Chavo a Kiko con sus posiciones atuendos con sus miradas era así una bruja una bruja mala porque hay muchas brujas muy buenas sí claro por supuesto María de los Ángeles Fernández trabajó 23 años en el Chavo del Ocho wow y un montón y para dedicarse enteramente a ese personaje dejó todos sus otros trabajos de actriz fue la última en sumarse a esa vecindad a esa particular vecindad vecindad del Chavo del Ocho con su largo vestido celeste y ese arreglo tan particular que llevaba en su cabello la mujer vivía sola se mostraba malhumorada con los chicos como dije antes pero siempre perdidamente enamorada de Don Ramón pero bueno como estamos con la mujer fue realmente un personaje muy interesante tanto en su vida personal como en la física aunque ella no habló demasiado sobre su vida como guerrillera en España prefirió dedicarse a México a hablar de su vida como actriz siempre estuvo al tanto del acontecer político y social internacional de hecho esto se vio reflejado en alguna de sus actuaciones durante la época dorada del cine latinoamericana además del Chavo del Ocho también trabajó en el Chapunín Colorado donde sus apariciones fueron más esporádicas trabajó en un programa posterior que se llamó La Chicharda donde interpretaba a Úrsula que era la secretaria de Don Lino otro papel destacado fue en el programa Chespirito donde ella hacía de Doña Nachita que era una vecina y amiga de la Chimol propia y atraída por Chompiras el Chompiras yo tendría que haber actuado con el Chavo por Chasigianchi claro totalmente te lo perdiste no me conocía bueno lo cierto es que Angelina se retiró de la actuación en 1991 en ese momento estaba haciendo de Doña Nachita y se justificaba dentro de la serie que Doña Nachita no estaba pero porque se estaba recuperando de una enfermedad en un hospital lo cierto es que esto era verdad nunca pudo ya volver a la actuación ya que la bruja del 71 murió el 25 de marzo de 1994 debido a un cáncer que la atormentó en los últimos años de vida por la adicción al cigarrillo que tuvo desde joven este ¿qué te parece si escuchamos un poquito el papel de ella Angelina es el papel este que hacía en el Chavo tan famoso y tan reconocido dale permiso dijo Monchito y se fue por el pasillito no espere espere ¿qué pasó? ¿qué pasó? vamos a... quería preguntarle algo usted dirá diga usted cree que sea malo ser la segunda esposa de un viudo ¿ser la segunda esposa de un viudo? sí pues es peor ser la primera ¿no? ay Don Ramón usted tiene un sentido del humor increíble por eso me gusta tanto bien derechito nomás derechita ella no paraba nunca de insinuarle y el pobre Don Ramón salía corriendo para otro lado siempre porque no quería saber nada con tener una historia con esa Doña Clotilde tan particular muy linda bueno Angeline filmó más de 20 películas trabajó prácticamente en una igual cantidad de programas televisivos y aunque no pudo ver la caída del franquismo y sobre pero y sobrevivió para presenciar el no pudo perdón no se pudo ver el franquismo y sobrevivió para presenciar el declive de casi todas las dictaduras latinoamericanas nunca más pudo regresar a su país lo cierto es que falleció cuando tenía 71 años de edad está enterrada en los mausoleos del ángel en México cerca de ella está su compañero de elenco Ramón Valdez quien también falleció de cáncer también por adicción al cigarrillo pero en el año 1988 así que bueno me pareció una historia muy particular de alguien así tan conocido tan famoso en una serie que al día de hoy todavía se sigue pasando por muchos canales y agradezco especialmente a nuestro amigo en común Alberto López Girondo que siempre me va aportando ideas y me trae nuevos nombres de mujeres para esta columna y me sugerió hablar precisamente de Angelines Fernández una semi invisible hasta hoy hermosa idea hermosa historia y que tiene que ver además pienso en estos tiempos ¿no? con aquella gente que tuvo que salir de su lugar y dejar todo dejar su tierra y que ha venido a este continente a a construirnos también ¿no? a construir y aportar para la construcción de la identidad latinoamericana y que bueno tantísimos de ellos la mayoría de ellos que finalmente tuvieron su último descanso en estas en estas tierras me parece que que es interesante también verlo desde ese lugar ¿no? tal cual me parece muy interesante el análisis que hace sobre todo porque estamos acostumbrados al revés ¿no es cierto? tantos actores actrices nuestras que tuvieron que exiliarse en la época de la dictadura y que bueno que han triunfado en países europeos fundamentalmente en España y muchos se han arraigado allá y no han vuelto a vivir aquí así que sí es interesante ver que bueno que para este lado también han venido refugiados o exiliados en busca de de mayor tranquilidad y han forjado su vida y nos han llenado de cultura a Latinoamérica así es bueno Betty te agradezco mucho un gusto y nos encontramos de nuevo el sábado que viene nos encontramos el sábado que viene quienes quieran encontrarnos antes recuerden que está en nuestro canal de YouTube ellas las invisibles todas las columnas que van pasando por este día genial y si alguien tiene alguna idea para sugerir que nos escriba nomás a ellaslasinvisibles arroba gmail punto com que recibiremos con gusto todas las sugerencias ahí está gracias nos encontramos el sábado que viene Betty perfecto buena semana gracias hasta toda la audiencia muchas gracias chao ellas las invisibles por Betty Chisianchi ellas día 6 0 2 2 2 2 Gracias por ver el video.